Su barca se fue alejando de la playa de Santa Marta Su barca se fue alejando de la playa de Santa Marta Sin rumbo partió ese día para nunca más volver Hoy solo va recordando los tiernos besos de aquel querer Hoy solo va recordando los tiernos besos de aquel querer Para aumentarle su pena tuvo un sueño tan divino Para aumentarle su pena tuvo un sueño tan divino Que junto a él viajaba la dueña de su pasión Pero despertó del sueño muy angustiado su corazón Pero despertó del sueño muy angustiado su corazón Su barca se fue alejando de la playa de Santa Marta Su barca se fue alejando de la playa de Santa Marta Sin rumbo partió ese día para nunca más volver Hoy solo va recordando los tiernos besos de aquel querer Hoy solo va recordando los tiernos besos de aquel querer Hoy solo va recordando los tiernos besos de aquel querer Hoy solo va recordando los tiernos besos de aquel querer Gracias.